Hola preciosas, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro videíto más. Pues mira, fuimos al centro a comprar hilos y les voy a mostrar mi compra que compré. Fuimos al lugar donde encontramos ese día, se llama Estambres Veros. Ahorita al final les voy a poner la dirección bien, pero les voy a mostrar lo que compré. Me hacían faltas para la hormiga, para el plátano, me hacían falta estos dos, compré esos dos. Me compré estos dos que me hacían falta. Claro, por docenas son más baratos. Esto la docena cuesta 110 pesos y una pieza te cuesta 15 pesos, pero yo nada más necesitaba esto porque tengo todavía lo que ahí hay. Lo que sí me compré una docena fue de hilo cristal. Esto sí me compré una docena para mandar a hacer las puntillas mis servietas de recuerdo. Mira, están bien bonitos. Me compré estos colores porque los quiero hacer de colores. En esa tienda las personas que atienden son muy amables y si tú ves que la señorita o el joven que te está atendiendo no te atiende bien, tú puedes quejarte en el señor que está en las cajas. Ahí puedes dejar tu queja. Mira, pues me compré esta docena para mandar a hacer mis puntillas de las servietas que voy a hacer los recuerditos. Es que los quiero de colores, no los quiero. Así, me compré esto. Y me compré estas cuatro olas. No, seis. Me compré estas. Me compré esta. Mira, me compré esta. Cuatro las voy a regalar. Se las voy a regalar a dos personas que quiero mucho. Entonces, voy a regalar cuatro y yo me voy a quedar con dos. Mira, me compré estos. Estos fueron los colores que me compré. Bueno, esa fue mi compra preciosas. Y ahora, pues aquí en el ticket está la dirección. Está la dirección aquí. Aquí. Esto es la dirección. Esto es lo que me costó el hilo cristal. Mira, aquí está todo. Y esto fue lo que pagué por todos estos hilos. Pero lo que yo les quiero poner es lo más importante, pues es la dirección, porque luego me la preguntan. Y pues en ese lugar atienden muy bien, muy amables. Se los recomiendo muchísimo que vayan y compren ahí. Porque he visitado otros lugares y, pues dice, uno va a comprar y luego no te dejan escoger a gusto. Pues sí, no. Pero ahí sí te dejan escoger a gusto. Hasta te acompañan y te dejan ahí que tú tomes tus hilos que tú quieras. Y porque están así como sueltitos. Este, los tienen ahí todos bien acomodaditos. Y tú puedes escoger a gusto. Puedes agarrar lo que tú quieras. Y en otros lugares hay... Ya visité muchos lugares preciosas, pero todos están en un solo paquete de un mismo color y en bolsa. Y a veces no se ve bien, pero ahí sí. En esa tienda yo se las recomiendo. Son dos locales. Y ahí encuentras todo. Bueno, ya tengo un video ahí en el canal donde están todos los hilos. Bueno, preciosas, pues esto es lo que les quería mostrar. Mi compra. Espero que les guste el video. Y después nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!